Les mostramos quienes estuvieron en la última cena de la cofradía del Rayo que se realizó el pasado 5 de mayo. Gente muy divertida, lugar en el que se cuentan anécdotas, se festejan cumpleaños. Disfrute de estas imágenes. Voy a gozar en este carnaval, cantando y brincando con la tumba, la verá. Voy a gozar en este carnaval, bailando y brincando con la tumba, la verá. Llegó a la verá, a la verá, llegó, bailando con el carnaval, llegó. Llegó a la verá, a la verá, llegó, bailando con el carnaval, a la verá, a la verá, es la comparsa sin rimar. A la verá, a la verá, la mejor de este carnaval, la mejor de este carnaval, la mejor de este carnaval. Ya todos ríen, ya todos bailan, con el ritmo de a la verá. A corriente se ha llegado el carnaval, y lo trae la comparsa, a la verá, que comparsa como esta no se ha visto ni verá. A la verá, a la verá, nuestra comparsa correntina sin rimar. La más alegre de este carnaval, es la mejor de la comparsa, a la verá, que comparsa como esta no se ha visto ni verá. No se ha visto ni verá. No se ha visto ni verá. Que sepa coser, que sepa borrar, yo quiero a esa chica que me sabe amar. Te invito a reír, te invito a bailar, te invito a que vibres con a la verá. A la verá, yo te quiero, te quiero, sos toda mi vida, sin vos no me vuelves. A la verá, yo te quiero, te quiero, con toda la fuerza, en mi corazón. A la verá, yo te quiero, te quiero, sos toda mi vida, sin vos no me vuelves. A la verá.